Bueno, estamos viendo parte de los departamentos privados de Napoleón. Y es el comedor donde la señora, que no es miércoles, claro, se sentaba a ofrecer los banquetes. Ustedes miren lo que es el techo. Realmente impresionante. Seguimos dentro del Museo de Luz. Creo que apreté una alarma. Y sí, claro, yo no fui. Bueno, donde vamos a firmar un poquito entonces. Creo que fui yo que me asomé. Bueno, es decir, entonces, el comedor del Museo de Luz, aquí en los departamentos de Napoleón. Impresionante. ¿Sabes qué creemos que fuimos nosotros que nos apoyamos en algún lugar? Y son una alarma, claro. Y sí, claro. Y bueno, el boludo siempre hace cagado. O sea, pita y pita en el Luz. Bueno, seguimos entonces. Mándoles un poquito. Museo de Luz.